¡Hola, hola mis coquetas! Bienvenidas una vez más. En esta oportunidad les presento este maquillaje también para verano y es una combinación en tonos dorados con un labial súper intenso, color rojo, así que espero que les guste a todas ustedes. Y les cuento también que estoy colaborando el día de hoy con una amiguita del canal Gotti Makeup 3. Ella también hará una bonita opción, así que espero que pasen por su canal. Se los dejo en la cajita de información. Y pues bien, muñecotas, vamos a comenzar pasándonos un fijador de sombra o una base de sombra en todo nuestro párpado. Estoy aplicando una que es un color muy natural, casi casi el color de mi piel y pues lo estoy aplicando con una brocha plana. Enseguida vamos a tomar un color marroncito muy claro y lo vamos a poner en toda la parte de la cuenca. Vamos a irlo difuminando y este será nuestro primer color de transición. Para una mayor degradación de color voy a utilizar un pincel un poquito más gordito y vamos a difuminarlo. Ya saben que lo tienen que hacer de manera circular y hacia arriba sin perder la forma. Enseguida voy a tomar este color que es un blanco hueso y lo voy a poner en la parte baja de las cejitas. Así que también vamos a difuminar de igual manera. Después vamos a utilizar un tono dorado de sombra. Esta es una sombra satinada y yo estoy aplicando una que es de la paleta Coastal Essence de 252 colores. Y ustedes si no tuvieran esta pueden aplicar cualquier otra sombrita dorada que se le parezca. Así que esto lo vamos a poner simplemente en el párpado móvil. Enseguida vamos a pasar por el delineado. Vamos a comenzar con una rayita muy fina en la parte superior de nuestras pestañitas. Vamos a alargarlo y luego en la parte externa vamos a hacer como que una rayita algo angular dejándonos llevar por la cinta adhesiva que tengo en el cantito externo. Así que de esta manera es mucho más fácil. Luego pasamos a rellenar y después a perfeccionar un poquito más nuestro delineado. Obviamente que en esta ocasión nos queremos ver súper coquetonas así que aplicamos nuestras arañitas. Estas pestañas postizas son de la marca Diamond Lash y son como que más cargaditas en la parte del final. Vamos a utilizar también un poco de marrón para la parte inferior del párpado. Y luego como es acostumbrado chicas vamos a pasar un poquito de máscara de pestañas en nuestras pestañitas inferiores. Para darle un toquecito más hermoso a nuestro maquillaje vamos a aplicar un poquito de glitter. Este es un glitter muy dorado y lo vamos a poner únicamente en la parte del lagrimal. Y así es como quedan nuestros ojitos. Para finalizar completamente con el look vamos a utilizar este labial líquido mate de la marca LA Girl y es el tono Frisky. Es súper súper hermoso así que vamos a dejarlo secar por unos cuantos segundos. Y bueno corazones espero que este look les haya gustado y también la opción que hizo Gotti. Así que muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Les mando un besototote como siempre y pues que Dios me la bendiga a cada uno de ustedes. Bye bye, hasta la próxima.